Hola, ¿qué tal? Contenta de poder comunicarme con ustedes una vez más. Este último video tiene como objetivo contarles algunas posibilidades de juego en casa para que compartan en familia con sus niñas y con sus niños. Son posibilidades de 0 a 100 años y son recursos de fácil acceso en un primer tiempo. Luego ya les voy a contar un poquito acerca de recursos digitales. La primera parte, como les decía, viene siendo de recursos que tenemos en nuestro hogar. Y el principal recurso para el juego, para el acompañamiento en casa, son ustedes, padres de familia, cuidadores, que son ese cuerpo de contención y de cuidado para las niñas y los niños. Vamos a empezar entonces a contar que las mejores historias vienen aquí en nuestras manos, están aquí a nuestro alcance. A los bebés, a los más, más, más pequeños, a los de primerísima infancia, si los tienen ustedes en casa, pueden contarles historias que tengan que ver con las manos, porque ese son, digamos que el primer esquema de reconocimiento. Una historia pequeñita que dice así. Este dedito compró un huevito, este lo cocinó, este le puso una pizquita de sal, este se apenas logró, pero este pícaro gordito se lo comió. Esto es un juego de manos para chiquis de primera infancia, primerísima infancia. Para niños más grandes, de jardín y de transición, por ejemplo, vamos a empezar a calentar las manos, porque con las manos hacemos muchas, muchas canciones, muchos juegos. Con nuestras manos, por ejemplo, si la ponemos una sobre la otra, podemos colpetear. Con nuestras manos también, por ejemplo, podemos aplastar. Con nuestras manos aplaudimos. Y si me las pongo así, las enlazo y las pongo en mi cabeza, parezco un puerco espín. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es jugar con estos movimientos y acompañarlos de una canción. ¿Listo? Dice así. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, los dedos, eso sí, se parece un puerco espín. Para afuera, para adentro, para afuera. Ajá, con las manos juego así. ¿Qué tal? Vamos calentándonos esas manos con estas tardes tan frías en nuestra querida Bogotá, ¿o no? Vamos a hacerlo una vez más. ¿Qué les parece? A ver, ustedes me acompañan con los movimientos y con la canción. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, aplasto y aplaudo, las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, los dedos, eso sí, se parece un puerco espín. Para afuera, para adentro, para afuera. Con las manos juego así. Lo mejor de todo es que esta canción nos ayuda también a integrarnos con nuestra familia. Yo, por ejemplo, en este momento estoy sola, así que no puedo invitar a jugar a nadie más. Pero en casa, si lo desean, pueden invitar a jugar a papá, a mamá, a nuestros primos, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a imaginar que estoy acompañada de alguien acá. Nos volteamos un poquito, podemos hacer una ronda, es decir, un círculo. Y cuando decimos golpeo, golpeo y golpeteo, pues acá va a haber alguien que va a ayudarnos a hacer esa torre. Si golpeo, golpeo y golpeteo, las dos manos suenan así. Si aplasto, entonces le vamos a coger la mano a nuestro compañero al lado. Si aplasto, lo hacemos así, al lado. Si aplasto, aplasto y aplaudo. Las dos manos suenan así. Si enlazo los dedos, los dedos. Ahí nos agarramos de las manos, del que esté a nuestro lado. Y enlazamos así nuestras manos. Si enlazo los dedos, los dedos. Eso sí, se parece a un cuerpo spin. ¡Papa! Y en nuestra ronda dice para afuera, para adentro, para afuera. Y como estamos en un círculo con más personas, de pronto ustedes sin la posibilidad, entonces nos vamos a mover un poquito. Para afuera, de primero afuera. Para afuera, para adentro, para afuera. Con las manos, juego así. Así, los invito para que jueguen un poquito en familia, si están solos o si están en familia, lo pueden ir haciendo. Listo, esa era nuestra entrada para ir calentando porque vienen más cositas, ¿vale? Resulta que la Secretaría de Educación ICAFAM tiene para ustedes un obsequio. El día 25 de octubre van a estar ustedes acercándose a la institución educativa a reclamarlo. Una de las sorpresas para quienes no han ido a reclamar su kit escolar es que viene un instrumento musical. Entonces yo quiero invitarles que por favor busquen dentro de su kit, dentro de su maleta, ese instrumento que ustedes tienen en casa que les regaló CAFAM y la Secretaría de Educación. Bueno, algunos tienen una cajita musical, una cajita china, una madrida que les va a salir y va a golpear, suena algo así como... Y otros tienen un triángulo, ¿cierto? Que es un instrumento que le van a ir también golpeando y tiene otro sonido. Yo, por ejemplo, les cuento que no tengo mi kit CAFAM, no me lo han dado. Entonces, para las personas que como yo no tienen ningún kit, no tienen instrumento musical por el momento, pueden buscar objetos en casa. Entonces les voy a mostrar cuáles son mis objetos. Entonces, tengo una tacita y tengo dos cucharas. Y estas dos cucharas suenan así. Ahora, si quiero cambiar el sonido, voy a usar mi taza. O por este lado también. Empezamos hablando de cómo sonaban nuestras manos con los diferentes movimientos. Ahora vamos a hablar de cómo suenan nuestros instrumentos musicales. Los instrumentos que tenemos en casa, como les mostraba, utensilios de cocina. Pueden ser tambores reciclados que se pueden hacer con cualquier cajita de tambor, con tarros de galleta. Pueden ser también lo que empleamos para nuestras navidades. Cuando cantan los villancicos, esas maracas que se hacen también caseramente. Ustedes eligen. Lo importante es que puedan explorar esta parte musical que les estoy proponiendo el día de hoy. Bueno, entonces ya tenemos listos nuestros instrumentos musicales. Muchos ya tienen entonces lo de kafam. Otros ya fueron a la cocina a buscar un cucharón. Eso ya está. Yo ya les mostré lo mío. Lo que vamos a hacer ahora es imaginarnos que estamos en un concierto musical. Y para los que han ido a ciertos conciertos o lo que han visto por internet. Ustedes pueden recordar que hay una persona que se llama el director de orquesta, que es quien dirige. Hoy nosotras y nosotros vamos a ser esos directores o esas directoras de orquesta. Ojo, porque los directores tienen una responsabilidad muy grande y es decir cómo suenan los instrumentos. Cuando ellos están dirigiendo, también están leyendo. ¿Y qué leen? Leen algo que llaman partituras. Bueno, pues hoy les propongo que hagamos nuestras propias partituras. Unas partituras muy sencillas. Yo tengo esta primera partitura que les invito a que leamos. ¿Cierto? Es una línea y empieza aquí y termina aquí. ¿Vale? Entonces, esta es la primera partitura. Ya les digo cómo vamos a hacer. Pero hay otra que es un sol. La partitura de sol. Aquí está. Cuando veamos este sol, vamos a descansar. Vamos a dejar nuestros instrumentos descansar porque ellos también necesitan descansar. Entonces, hay partituras de color negro que ya vamos a explorar a ver qué sale. Y cuando salga el sol, vamos a hacer silencio. Vamos a dejar descansar nuestros instrumentos. Entonces, empezamos. Como les digo, pues suena así. A ver. Yo voy a hacer sonido si ustedes me acompañan en la casa. Entonces, yo tengo mi tacita y la cuchara. A ver si suena. Está descansando nuestro instrumento. Muy bien. Me encantaría ver esas directoras de orquesta en casas. Por supuesto, hacen sonidos maravillosos. Esta es nuestra segunda partitura. Aquí se ve mejor. Entonces, empieza acá con una línea. Hay un blanco. ¿Qué haríamos en ese blanco? Yo, por ejemplo, voy a esperar un poquito. Y cuando estemos acá, vuelvo. Entonces, yo voy a ir leyendo y voy a ir haciendo mis sonidos. Ustedes en casa se animan también a hacer el sonido que corresponda a esto. Acá no hay respuestas malas, no hay respuestas buenas. Se trata de pasarla rico con nuestros instrumentos. Y otra vez viene el sol. Ya sabemos qué pasa con el sol. Muy bien. Bueno, nos vamos preparando porque viene otra partitura para nuestros instrumentos musicales. Atentos. Wow. Esta partitura... Bueno, yo me animo a ver ustedes en casa cómo sonaría esto. Me apareció el sol y entonces voy a dejar descansando mi instrumento musical. ¿Cómo van en casa? ¿Qué tal la exploración con esos instrumentos que llegaron? Vamos ahí también practicando para nuestras novenas. Ok, viene otra partitura. Miren, esta está así, ¿no? Entonces, voy a pensar cómo sonaría eso. A ver... A la cuenta de uno, dos y tres. Muy bien. Dejo descansar porque salió el sol. Descansa mis instrumentos. Y ahora viene la última partitura. Ustedes pueden hacer sus propias partituras en casa que, como lo vieron, son formas que nos invitan a explorar con el sonido. Entonces, yo les voy a proponer la última. Ustedes en casa lo pueden hacer verbalmente. Por ejemplo, rápido. No, más rápido. No, vamos ahora a hacerlo más lento, más despacio. Podemos hacerlo también jugando con el espacio que tenemos en casa. Entonces, vamos a ir tocando hasta la habitación de papá y mamá. Bueno, vamos a ir tocando hasta la sala. No, hasta la cocina. Vamos a ir por las escaleras a ver cómo suena ese instrumento musical. Y nos devolvemos rápido, rápido. Cambió el sonido, fue igual. Son invitaciones a que exploremos. Esta última partitura está así. Bueno, a ver... Voy a darle la vuelta a la cuchara para ver si suena igual. Mmm, parece que suena un poquito más fuerte. Aquí. Muy bien. Sigo, 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 sigo. A ver si viene otra. Ahí sí. Vino el sol. Ya sabemos que el sol representa el sonido de nuestros instrumentos. Con esto terminamos esta exploración musical el día de hoy. Es un pequeño recurso. Vuelvo y les digo, son invitaciones a las cosas para que juguemos en casa, para que juguemos en familia. También en este video voy a dejar dos enlaces para que, por favor, si quieren se acerquen a ellos. Son dos dibujos rítmicos. Son dos enlaces en los que ustedes pueden ir cantando, escuchando la canción. Y mientras tanto, dibujando. Les anticipo que este sol lo hice con esa canción. Con la canción del sol. Pero hay otro dibujo que, bueno, no les cuento. Me gustaría que lo descubrieran ustedes. Entonces ahí ustedes después me cuentan si descubrieron cuál es el otro objeto que sale de ese dibujo rítmico. Eso es todo por el momento en cuanto a este recurso que les quería compartir el día de hoy. En la exploración musical, decirles que el Kit Kapam está lleno de sorpresas para ustedes. Pueden jugar Jenga. En Jenga son esos palitos que ustedes van a encontrar. Para jugar, armar torres, armar otras cosas. A quitarlos con mucho, mucho cuidado para que no se nos caigan. En la revista Cuckoo también van a encontrar muchos recursos. Bueno, también quizás otro detallito que no les voy a adelantar para que ustedes después nos cuenten. ¿Cómo les pareció ese recurso de Kapam? Lo que sigue entonces son los recursos digitales para las familias que tengan la posibilidad de acceder a ellos. Bueno, y como último quiero contarles que hay algunos recursos disponibles en páginas web. Así que si ustedes tienen acceso a internet pueden hacer uso de esto. La idea es que lo exploren. Les voy a contar algunas páginas que yo venía encontrando y que me gustan mucho. La primera de ellas es una página, un portal para primera infancia del Ministerio de Cultura y otras asociaciones. Pensando todos, contenidos digitales para primera infancia. Acá hay actividades para escuchar, para ver, para leer, para cantar. Por ejemplo, le di cantar y ya les voy a mostrar qué es lo que sale. Salen rondas infantiles con sus videos musicales y hay adivinanzas, hay canciones de todo tipo que ustedes pueden emplear en su cotidianidad. Por ejemplo, vocales, hay canciones de Jorge Velosa, también de Tu Rockcito. Hay un montón de contenido audiovisual, de contenido musical para que ustedes lo tengan en casa. Quiero mostrarles esto. Miren, hay mucho, mucho para que ustedes exploren y también para que vayan descubriendo cuáles son esos gustos de sus hijas y de sus hijos. En esta misma página de maguaret.gov.co van a encontrar dos proyectos literarios muy, muy interesantes que les quiero compartir el día de hoy. El primero de ellos es Leer es mi cuento, que hace parte del Plan Nacional de Lectura y Escritura, liderado por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Cultura. En esta colección también se encuentran libros para la primera infancia que les voy a mostrar, por ejemplo, relatos, poemas, también libros de pombo, cuentos clásicos como de los Grimm, adivinanzas que les gustan mucho a los chiquis, cuentos clásicos como el patito feo, hay fábulas, canciones, adivinanzas y la Bella y la Bestia. Para eso, entre algunos que no nombré, ustedes pueden meterse a la página, descargarlo y leer con sus hijas e hijos. Otro proyecto también de literatura para la primera infancia es del ICBF, llamado Fiesta de la Lectura. Es una estrategia pedagógica que junta un trabajo hermoso de lenguajes y posibilidades expresivas a partir también de un compendio de diversas regiones de Colombia. Entonces, algunas, si no todas, vienen con lenguas propias de las comunidades. Encontramos arrullos y relatos de origen de ciertos grupos indígenas o etnias. También encontramos artologías de tradición oral, canciones, arrullos y juegos de las comunidades también, como colombianas, por ejemplo. Entonces, este es un excelente recurso para que veamos y conozcamos parte de nuestra diversidad. Estos son los literarios. Ustedes pueden bailar en manguared, pueden jugar y pueden crear. Este portal está buenísimo, por favor, visítenlo. Otro que les quería mostrar es este, que es Nidos. Está enfocado a arte en primera infancia. Entonces, ustedes emplean nidos.gov.co y les voy a mostrar. Tienen experiencias artísticas, laboratorios artísticos, hay una programación, algunos contenidos de multimedia. Estos son los contenidos. También tenemos una producción audiovisual muy bonita, muy interesante para jugar y bailar. Acá, por ejemplo, les voy a poner un pedacito de esta canción que se llama Monito Aullador. Y así hay diferentes propuestas que podemos ir viendo. También vamos a encontrar juegos, propuestas para hacer en casa, para cachorritos y crías más grandes, como dice allí. Otro recurso interesante que encontré en Nidos, que está buenísimo, es el libro secreto de los monstruos. Este es un libro interactivo de la editorial Lua. Yo me voy a ver directamente al de monstruos. Ustedes la pueden explorar como deseen en casa. Esta propuesta es muy buena porque mezcla varias cosas. Tiene una propuesta visual que son los monstruos. Y así mismo ustedes pueden jugar en la parte superior. Tienen una gama de colores. Ustedes pueden elegir el que más les guste. Pueden elegir el grosor del pincel. Yo, por ejemplo, elegí el más grueso. Ahora voy a ir al morado y puedo empezar a pintar a mi monstruo. Y la otra parte que también está buenísima de esta propuesta es que nos va a contar una historia. Pueden leerla. Está lindo también que ustedes lean en casa con sus hijos. No hay nada más bello que lean. Voz familiar acompañando a los niños. Otra opción es darle en la parte inferior donde dice escuchar en este icono que dice así. Esta historia contada a la luz de una vela es acerca del temor que este monstruo desvela. Conocí a un paciente con un problema de verdad. Pues aunque era nocturno temía en la oscuridad. Sentía tedio de la negra noche y de su penumbra. Nunca dormía sin la vela que su miedo alumbra. Ciertamente su temor le causaba un gran daño. Ya que en las noches le horrorizaba ir al baño. Prefería quedarse preso de su terror que le espantaba. Por lo que algunas veces en la cama se orinaba. Y cuando habló de sus temores pasó lo inesperado. Su miedo no lo asusta. El monstruo se ha curado. Bueno, como vieron mientras que nos contaban la historia de ese monstruo que ya no se asusta. Yo por ahí fui haciendo, adelantando un poquito de mi coloreado. Seguramente ustedes lo hacen mejor en casa. Pero lo importante de todo es que se diviertan. Esto es para divertirse, para jugar con los más chiquis. Es un juego de cero a 100 años. No, o sea, a 100 años. Entonces ustedes pueden explorar. También hay otra opción y es, si de pronto no tienen tanto acceso a internet, pueden meterse a esta página de nidos en la multimedia y ver esta página de monstruos. Y acá en la opción que dice descargar, pueden descargar las láminas de los monstruos para jugar a colorear en casa y a crear nuestras propias historias. En la página lo que podemos hacer, como es un libro interactivo, también es modificar esas historias. Por ejemplo, acá aparece otro monstruo. Acá quiero cambiar otra vez la cabeza. Acá le voy a cambiar esos ojos a ese monstruo. ¡Wow! Aparecieron tres ojos. Vamos a ver la boca si la cambio. ¡Ay! Y hay varias, varias boquitas de monstruos que van apareciendo. Esta me gusta, con alas. Lo voy a cambiar ahora los pies. A ver. Esta me encanta que tiene como escamas, es como un pez. Y puedo ir jugando a crear mi propio monstruo. Parte también de los recursos que ustedes ya conocen, que están más familiarizados, es la plataforma de YouTube en el canal del Instituto Distrital de las Artes. Acá lo muestro. Tienen contenidos muy, muy lindos para la primera infancia. Este, hace parte de una propuesta teatral que gira en torno a los objetos que un personaje misterioso nos va mostrando. Entonces, es la casa de los objetos, lo pueden buscar en YouTube. Tienen diferentes capítulos. Y en cada capítulo nos va mostrando diferentes partes de la casa. Voy a poner un poquito apenas. Hace parte de Idartes, se muda a tu casa. Esta es apenas la introducción para que se queden con ganas y sepan de quién se trata o quién es ese misterioso Juan de la Cosa. A través de esta página, si ustedes se suscriben, también van a tener acceso a la notificación de nuevas subidas que van haciendo en la página. De, pues, del contenido de obras de teatro, obras musicales, para que estén pendientes. Que la verdad, vale la pena ver en familia. Por último, les quería contar los recursos del ICBF. Ustedes googlean icbf.gov.co. Se van a encontrar con esta página. Y acá vamos a encontrar recursos, por ejemplo, de 0 a 5 años, de 6 a 13, de 14 a 28. Y pueden ir explorándola. Me pareció hermoso. Un recurso que tienen ellos es Audioteca Paisajes Sonoros, Cantos y Relatos Indígenas para Niños y Niñas. Es una invitación para viajar, para conocer nuestra cultura ancestral. Acá, entonces, ustedes pueden iniciar su viaje dándole clic a la última parte azul que dice Inicia tu viaje aquí. Ya la estuve viendo un poquito y me pareció hermoso. Y quiero contarles también, para ir cerrando esta parte, esta frase, bueno, es casi una historia de las costumbres de un pueblo, de la etnia cacua, que dice así. Aprender el territorio. Los niños y las niñas crecen jugando en el territorio. Cogen animales e insectos con sus manos. Los atrapan, los lanzan por los aires y los persiguen. En el agua juegan con los peces, los capturan, los sueltan y los ven nadar. También se trepan en los árboles y juegan entre las ramas con los otros niños, niñas. Desde muy pequeños se les enseña a reconocer los peligros de la selva y cómo moverse en ella. Por eso, gracias a esta educación temprana, los cacua tienen grandes habilidades para sobrevivir en un medio que puede llegar a ser muy hostil. Así crecen hasta convertirse en excelentes caminantes rápidos, atentos y sigilosos. Se hace parte de esta primera pantalla que les va a aparecer cuando ustedes decidan explorar algún territorio. Yo lo que les mostré era parte de las costumbres. Y tienen también un paisaje sonoro justamente que también vamos a escuchar un poquito. Y como esta página es la posibilidad de viajar, pues viajamos a través de los sentidos, a través de un amanecer lleno de canto de gallo, de actividades comunes que realizan en la etnia cacua. Cómo se despiertan al amanecer para cortar leña que van a usar a lo largo del día. Es una invitación a que exploremos con todos nuestros sentidos nuestra Colombia. Eso era lo que les quería mostrar y bueno, les agradezco mucho. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco por dejarnos entrar a sus hogares. Esperamos que estos recursos sean útiles para el juego en familia, para la exploración. Por último, desearles también a las familias, a las niñas y niños de Transición, un feliz tránsito a grado primero. Y a todas las familias de Jardín y Transición, unas felices fiestas. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!